El Día de los Veteranos es el próximo miércoles y para marcar la fecha, el albergue de animales de Ingoside perdonará la cuota de adopción. Todo es parte de su evento anual de adopción de mascotas que toma lugar durante el mes de noviembre en agradecimiento a los hombres y mujeres que han servido a nuestro país. Hay muchos veteranos en nuestra área. Tenemos veteranos en el departamento de policía que trabaja con la ciudad. Tenemos a varios en nuestra área. Entonces dile gracias a un veterano o a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas. Lo estamos haciendo como una forma de agradecimiento. La cuota de adopción se perdonará todo el mes de noviembre. Lo único que usted deberá pagar son los 15 dólares del costo del macrochipping. El albergue está abierto al público los sábados, pero debe llamar para hacer una cita. Esa información la tenemos en nuestra página web telemundocc.com.